¡Suscríbete al canal! Si algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido No quiero ni pensar 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 No quiero ni pensar